Me dicen que ya está usted al otro lado de la pantalla en este caso. Muy buenas noches, maestro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues fenomenal. Oye, llevamos una hora discutiendo apasionadamente del lío este que tienen en Vox. No sé a ti si te parece que es un lío grande, pequeñito o medio pensionista. Ayer charlábamos aquí un rato con Ricardo Morado, que fue el número uno de Vox en las listas de la Coruña en 2020. Hoy hemos escuchado a Javier Ortega Smith. Esta mañana yo me he desayunado con un tuit del bueno de Juan Ernesto Fluger, que quiero pensar que no es de su puño y letra, disparando contra OK Diario, contra El Mundo, contra Distrito Televisión, el programa que humildemente hicimos aquí anoche, y contra El Español también, y ya desde hoy también, contra Periodista Digital, que hemos dejado también ahí una larga recua de opiniones acerca del asunto. ¿Tú cómo me valoras esa tendencia endogámica que tienen todos los partidos, pero sobre todo Vox, a disparar al mensajero? Pero si nosotros únicamente nos limitamos, Eduardo, a contar lo que pasa. Oye, si se va Macarena lo de Vox, lo tendremos que contar. Y si se va una persona de Vox, que ha sido muy importante en la organización de Galicia, lo tendremos que contar, ¿no? ¿Cuánto le molesta al poder o a los aparatos de los partidos que ejerzamos nuestra función libremente? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que esto es un error mayúsculo de ellos. ¿Qué hombre comparar a OK Diario con El Español? Bueno, en cualquier caso, en línea, en general, siempre es un insulto, ¿no? Pero hacerlo cuando nosotros, pues cada vez que Vox ha hecho una cosa bien, por ejemplo, el otro día, cuando llegaron tres minutos tarde a la intervención del Saico de la Moncloa en el Congreso de Diputados, pues nosotros lo elogiamos. Fue una idea genial. La política, como cualquier otra cosa en la vida, pues cuando tú le dotas de originalidad, de imaginación, pues es más divertido, es más atractivo y nosotros lo elogiamos. Y cuando Macarena Olona se va, pues también lo tenemos que contar. Y cuando hacen las cosas bien, tenemos que decirlo. Y cuando las hacen bien, también. Y nosotros no somos sospechosos. Es evidente que el español es un medio de comunicación sanchista, salvajemente sanchista. Seguramente el más sanchista de los medios de comunicación después del país, pues compararlo con nosotros, con Distrito TV, con El Mundo, pues es un insulto y es una barra basada. O periodista digital. Es decir, los políticos tienen que saber que están sujetos a la crítica, que los ciudadanos tienen derecho a saber y que nosotros tenemos la obligación de contar. Y si no se adecuan a esas reglas de juego, lo van a pasar mal en la jungla de la política, de los medios de comunicación, de la actualidad. Eso es así de toda la vida de Dios. Y insisto, negar la realidad es una estupidez y un error táctico y sobre todo estratégico de primer orden. Y sobre todo negar la realidad, además, conduce a la melancolía. Ponedme los dos pantallazos que tenemos preparados, que quiero comentarlos con Eduardo Inda. El primero de ellos son dos informaciones, dos contenidos, que ustedes han podido leer hoy en OK Diario. Todos ellos del máximo interés. Sánchez confía en nacionalizar hasta agárrense 250.000 lietos del exilio antes de las elecciones. Escándalo sobre escándalo, Eduardo. Estos tíos la tienen de cemento armada la cara. Bueno, ya que me ponéis el otro, muy bien. Y además un editorial contando cómo Sánchez utiliza la ley de memoria democrática para la compra de votos pura y dura. Eduardo Inda. Efectivamente, ellos quieren nacionalizar a 250.000 hijos o nietos de exiliados, que es difícil también de determinar. O sea, en fin, la cualidad de descendiente de un exiliado es complicadito. Ahí puede haber muchas trampas. Pero bueno, ellos lo que están haciendo es copiar las tácticas que empleó Hugo Chávez para mantenerse en el poder y pasar de una democracia real que había en Venezuela antes de Hugo Chávez a una dictadura igualmente de real y desgraciadamente de real. Y Hugo Chávez utilizó las dos vías. Una era comprar el voto de la gente con dinero público cuando el barril de petróleo estaba a 150 dólares. Luego, cuando cayó, pues ya han tenido más dificultades. Y luego, además de todo eso, pues todo tipo de argucias para ganar las elecciones, entre las cuales en Venezuela incluía algo que espero que no pase en España, y es que se metían sacas de votos en las urnas para alterar el resultado electoral. Hoy día ya eso no existe porque ahora ya Venezuela es una dictadura con todas las letras. Pero en ese proceso el modus operandi que empleó Hugo Chávez era muy similar a esto. Y esto es clientelismo, esto es caciquismo versión 3.0. Es decir, esto es lo que hacían los romanones y compañía en el siglo XIX comprando votos con dinero y ahora se compra con los presupuestos generales del Estado. Y lo que están haciendo con la subida de las pensiones, con la cual yo estoy de acuerdo, con lo que están haciendo ahora, por ejemplo, con el tema de las calderas comunitarias en los edificios de viviendas. Tantas y tantas medidas, los 400 euros culturales para los mayores de 18 años, para los chavales de 18 años, que es una auténtica barra basada porque mi hija tiene 18 años y, bueno, pues no sepan en qué se lo gastará. Yo espero que no lo pida, pero imagino que como la mayor parte de los chicos de esa edad, pues lo emplearán en videojuegos, en castañas y en mondongas de este tipo. Y lo que está haciendo este señor es, como ve que su adiós a Moncloa es inevitable, lo está intentando hacer imposible. Y vamos a ver si lo consigue. Yo creo que la ciudadanía no es tonta, que España es un país muy maduro y que estas artimañas solo sirven para encabronar al votante, sea de la edad que sea. Pues así lo esperamos. Figura Pedro Sánchez. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Que en el mejor de los casos te quedan 14 meses. Don Eduardo Inda, muchísimas gracias. Un honor y un placer. Cuídese mucho. Lo mismo digo. Buenas noches a todos. Hasta la próxima, Eduardo. Vamos.